hola amigos de youtube bueno bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy va a ser especial porque vamos a hacer algo mega sencillo para mamá ya saben que el domingo es el día de las madres entonces he estado preparando este vídeo para subirlo obviamente antes del día de las madres y que ustedes pudieran sacarle todo el provecho a este vídeo vamos a hacer una tarjeta una ilustración en realidad es una ilustración que ustedes le van a poder dar el uso que ustedes quieran van a poder imprimirlo o de repente hacerlo a mano lo que ustedes prefieran pero quiero que sea una guía para que puedan hacer una ilustración para mamá ustedes mismos en esta ocasión vamos a hacerla en digital entonces todas esas personas que tienen ya sea un ipad con la aplicación de procreate o tengas una tablet que maneja el sistema operativo de android y tengas cualquier plataforma de dibujo puedes utilizarlo porque lo vamos a hacer en digital si no tienes ninguna de estas herramientas no hay ningún problema también lo puedes hacer a mano con colores en lápices y cualquier tipo de papel en este caso yo voy a utilizar mi ipad le voy a dejar el modelo en la descripción yo realmente no tengo una demasiado nueva más bien ya me quedé súper atrás pero todavía me hace la función increíble les voy a dejar el modelo en la descripción y también el lápiz digital que corresponde para este modelo de ipad entonces vamos a comenzar la idea es que con este vídeo también puedes aprender ciertas técnicas que te voy a mostrar en procreate así que si tienes procreate y has estado batallando con algunas técnicas quédate en todo este vídeo para que aprendas cosas nuevas esta es la plantilla que vamos a utilizar te voy a dejar en el link de la descripción el link directo para que me la pidas y yo te la pueda enviar lo que vamos a hacer es crear un nuevo el lienzo de la medida que tú prefieras y vamos a en la herramienta a darle añadir y vamos a insertar una foto vamos a insertar esta plantilla que ya ustedes me van a pedir y yo se las voy a enviar pueden calcar la plantilla y hacerla exactamente igual o pueden ustedes tratar de hacerla aparte utilizarla únicamente como referencia en procreate para calcar deben siempre agregar una nueva capa acá en el signo de más y la capa donde está el dibujo que van a calcar deben bajarle la opacidad y van viendo cómo va disminuyendo el color si le bajamos la opacidad eso nos va a ayudar a que podamos ver mejor al momento de calcar la capa que está por debajo de nuestra ilustración es donde vamos a realizar el dibujo acá arriba en la galería de pinceles van a elegir el pincel que ustedes mejor se adapten a él el que más les guste yo voy a usar este que está en la categoría de drawing que es de dibujo se llama blackboard como ya le bajé la opacidad lo que voy a hacer es comenzar a calcar voy a calcar mi propia ilustración de esta manera pueden irle agregando detalles que los hagan únicos a ustedes que les permita darle ese toque especial para mamá que mamá obviamente los conoce entonces sabe que lo hicieron ustedes no importa si hayan tenido una referencia ya estamos terminando de calcar y ahora voy a calcar también el texto recuerden que acá ustedes pueden escribir otra frase por supuesto si quieren escribirle el mensaje especial a mamá lo cambian de este a otro texto una vez hayamos terminado de calcar por supuesto que se ve la plantilla abajo debemos eliminarla entonces nos vamos a ir a las capas y la plantilla la capa donde está la plantilla la vamos a eliminar acá dándole al lado de la n en este recuadro que tiene el check y al desaparecer pues queda simplemente el diseño que nosotros hicimos y lo que calcamos ahora vamos a agregarle color vamos a añadir una capa debajo aquí está lo que calcamos vamos a añadir una debajo y vamos a agregarle un color de fondo yo le voy a colocar un rosado lo voy a arrastrar hacia el lienzo y se me va a pintar de esta manera y vamos a rellenar ahora los colores para las flores me voy a ir a las capas y voy a crear otra capa que esté por debajo de lo que calcamos para que por supuesto el color quede por debajo y las líneas que calcamos por encima acá en el botón de más se me va a añadir otra capa y me voy a ir a los colores y voy a elegir el color de la primera flor que quiero voy a hacerla amarilla y voy a agregar zoom y voy a pintar voy a ir rellenando de esta manera pueden salirse de la línea pueden no salirse de la línea a mí me encanta que se sobresalga un poco de la línea así porque me parece que se ve muchísimo más natural mucho más como artístico eso es gusto de cada quien no hay norma no hay regla lo importante es que lo hagan ustedes y que se diviertan y así va quedando súper sencillo súper rápido y súper fácil se me ocurrió también colocarle color por debajo a las letras así que elegí un color rosado lo que voy a hacer es que voy a tratar de escribir lo mismo siguiendo las mismas líneas pero ahora con el color rosado por debajo como para darle un toque especial que no quedaran las letras allí negras y ya sino que también le agregara un toquecito de color y listo sencillo así es como queda pueden imprimir lo pueden hacerlo aparte es simplemente para tener una guía si ustedes imprimen esto en la medida de la tarjeta se les va a ver precioso y va a quedar exactamente igual para guardarlo le van a dar acá la herramienta y le van a dar a compartir y lo pueden guardar en todos estos formatos les recomiendo que si lo van a imprimir lo guarden como pdf que es el formato común y le dan a la mejor calidad y luego allí pues lo guardan ya sea en su carpeta de su ipad o se la pueden enviar también por correo directamente a donde lo van a imprimir amigos y esto ha sido todo vieron que fácil y sencillo que es me encantó hacerlo espero de verdad que les sea de mucha utilidad sobre todo los tips que le enseñé de procreate y la forma de hacer esas técnicas que les puede servir también para otro tipo de ilustraciones y para otra ocasión por favor si te gustó no olvides de suscribirte también darle like compartirlo y por favor espero tu comentario para poder enviarte la plantilla y que puedas hacer esa ilustración y esa tarjeta para mamá antes del domingo así que gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo y